Y el Club de Leones continúa trabajando en obras por la comunidad. En este verano también lo hace, con el mismo entusiasmo de siempre. En este momento ha presentado una inquietud que ha encontrado terreno fértil, ha unido fuerzas con el municipio, con el ejército, por un tema puntual que es muy importante, que es el puente de Paraje Buen Retiro. Pablo, sabemos que ustedes hicieron gestiones que tuvieron éxitos en los últimos días y probablemente en pocos días más esté la solución. Nos gustaría que nos contaras cómo se gestó esto y cuáles son los detalles. Bueno, en primer lugar, agradezco la atención de visitarnos porque es justo que la población se entere cosas que ya sea una gestión o alguna cosa que pueda hacer el Club de Leones. Sería completamente agradecido. Bueno, contestando a tu pregunta, el día viernes por la mañana me visita el compañero León Faveiro. A efectos de hacer un planteamiento basado en la preocupación de este compañero León, él como principal agricultor, que ha tenido una cantidad de problemas y especialmente esa gente de ahí de Buen Retiro, que quedó deshecho el puente con determinada fisura, que quedó totalmente deshecho. Entonces la preocupación total de él, de ver que quedan 50 familias completamente aisladas, gente todavía aún con cosecha, que no se podía pasar. Tenemos de aquí allí 30 kilómetros y esa gente, por lo menos lleva, dar toda la vuelta hasta Bañada de Rocha, ciento y pico de kilómetros para poder llegar hasta acá. Entonces la preocupación de ese compañero me llevó, desde que me manifestó en la mañana, que yo hiciera de tarde, nochecita, traté de hacer una reunión con unos cuantos compañeros Leones, que ahí encontré un apoyo total en nuestros compañeros, porque fueron unos cuantos. Empezamos a charlar, invitamos al secretario de la Junta, que también nos explicó algunas cosas, alguna gestión que ya estaban medio haciendo, la intendencia que estaba haciendo. Entonces empezamos ahí a deliberar y optamos. En ese momento, a las 10 de la noche, llamar al señor Iriondo, a efectos de que podemos, por lo menos, aclararnos, que él que conocía también todo ese paraje, que podía aclarar. Nos contestó muy amable, inmediatamente, que no podía concurrir en ese momento, venir a esta tranquera, pero que contaran con él para el día sábado, en horas de la noche. Y así fue. Llegó el viernes, en horas de la noche, hicimos esa reunión, hicimos esta reunión, y después de haber conversado bastante, nos aclaró una cantidad de puntos, también estaba el secretario de la Junta en esa reunión, de la manera que era una obra bastante grande, que posiblemente nosotros lo que queríamos, apoyarlos, porque sabíamos que ya estaban haciendo una gestión con el ejército para traer un puente, pero todavía estaba, recién no habían tocado las cosas, y que nosotros lo que ofrecíamos para Iriondo, que queremos hacerle un apoyo total, ya sea en gestiones, porque veríamos que nosotros, al alcance nuestro, basado en la magnitud de la obra, monetariamente para nosotros iba a ser muy grande, que de hecho íbamos a contar con la intendencia, o ya sea la intendencia, conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas. Bien, después de eso, después de esa charla que tuvimos, quedamos concreto de visitarlo al Coronel Llorello, en la Brigada Número 1, fuimos al día siguiente, con unos cuantos compañeros, ocho compañeros leones, fuimos a entrevistar al Coronel Llorello, nos atendió magníficamente, nos felicitó, quedó muy entusiasmado, por la manera que teníamos nosotros, inquietud de apoyar a la intendencia, que ya nos manifestó ahí, que habían empezado a hacer gestiones a la intendencia, pero recién empezaban a hacer gestiones. Bueno, nosotros, inmediatamente dice, pero estén tranquilos, quedó muy contentos, en ver el interés que teníamos nosotros, de a ver si pudiéramos solucionar eso, él nos manifestó, que era con muchas posibilidades, que ese puente se consiguiera, es un puente colgante, que es muy probable que se iba a conseguir, no obstante eso, eso era en horas de la mañana del sábado, no obstante el lunes, nos confirmaría, totalmente, ya oficialmente, si se conseguía el puente, o por lo menos, la gestión es esta, cómo iba a quedar. Bueno, para sorpresa nuestra, pero muy agradable, ya el sábado, no fue, eso quedó para contestar el lunes, el sábado, en horas de la noche, ya recibimos un comunicado, que le hicieron a la casa de León de Gaña, el coronel Llorello, vendría a Buen Retiro, el domingo a las 10 de la mañana, que justamente, fuimos con varios compañeros, fuimos 8 compañeros leones, fuimos al puente Buen Retiro, y ahí tuvimos que esperar un poco, porque se tardó como media hora en llegar, no obstante eso, antes llegó el secretario, de la junta local de Tranquera, con Iriondo. Bueno, inmediatamente llegó Llorero, con el capitán del ejército, de ingenieros, de Tacuarembó, con algunos soldados, ahí estuvieron mirando, en realidad, que, no hay duda, que iban, tocar enseguida, para que ese puente, estuviera, ya acá, a ver si podría estar, en esta semana, podría estar ese puente acá, al efecto de, incluso piensan mandar 20, soldados, para ayudar a tratar de hacer eso, cree, una vez que esté acá, el puente, en un día, lo pueden, este, arreglar, creo que hay que hacer unos pequeños arreglos, de calzada, y todo, porque lo quieren hacer, al lado del otro puente, efecto de que quede, después la intendencia, conjuntamente con, ya sea, con el ministerio, a ver si pueden, hacer ese puente, porque en realidad, es una falta, imprescindible, para toda esa familia, que está completamente aislada, aislada en el sentido, por la distancia, porque tiene, que recorrer, una cantidad de kilómetros, para poder llegar, hasta tranquilo, eso. Creo que Pablo, ha sido, sumamente claro, uniendo incluso, las declaraciones, que nos hiciera, hace un rato, el secretario de la Junta, es amplia la información, y, concretamente, en pocos días, este puente, va a estar, instalado, seguramente, para felicidad, de todas esas familias, entonces, más que importante, la intervención del Club de Leones, muy a tiempo, muy oportuna, y muy bien recibida, por todas las fuerzas, que toman parte, en este asunto, y en pocos días más, entonces, está solucionado el tema. Pero el Club de Leones, está trabajando, en otras áreas también, y, en su preocupación, por la familia, la familia rural, sabemos Ramón, que, se ha tomado conocimiento, que hay una persona, una señora, concretamente, que, practica algo muy noble, que es, cobijar en su hogar, a criaturas desamparadas, niños, algo así, sabemos que el Club de Leones, se ha preocupado, nos gustaría que nos cuente, respecto a Ramón. Bueno, aprovechando la ida, a Rivera, de varios compañeros leones, a la vuelta, llegamos, porque habíamos tenido noticias, por un compañero del Club, que, cerca de la estación Ataques, había una señora, Teresita Arviza, por más datos, que, desde muchos años, se está criando chiquilines, vecinos, dice que ha llegado el caso, de, de repente, encontrar en la calle, frente a la casa de ella, un chiquilín, con una mochilita, y no saben ni quién se lo dejó, ¿no? En realidad, y la persona que nos dijo, dijo que en ese momento, tenía como, doce o trece chiquilines, nos pareció, en el momento, una cosa sumamente, este, importante, aprovechando, entramos, en dirección a la estación Ataques, fuimos a la casa de la señora, una casa muy, muy vieja, casa, creo que, de los señores Camacho, casa que debe tener setenta, ochenta años, estaba la señora, y había, en el momento, por allí, cuatro o cinco chiquilines, algunas chiquilinas, ya de catorce, quince años, pero al ratito, que empezamos a hablar con ella, empezaron a aparecer chiquilines, y aparecieron otros por acá, y por allá, le preguntó, señora, tenemos esta inquietud, vamos a ver, de qué manera podemos, este, darle una mano, ella parece que, es una cosa normal, para eso ella, y, dice, no, acá, en el momento, tengo trece, ahí en la casa, pero hay seis o siete, que están, haciendo alguna chaga, y trabajando en, en finza, el total del lucro de acá, son veintidós, veintidós, tenía, que darle de comer, todo el día, y mantenerlo, bueno, lo primero, que se nos ocurrió a nosotros, poder conseguir una ayuda, en la intendencia, con respeto a canasta familiar, y esas cosas, y si alguna cosa, estaba al alcance nuestro, también, este, poderla, auxiliar, quedó muy contenta, con la, con la visita, tenemos noticias, que, estos días, si no fueron, van a ir, de acá, de la intendencia, incluso nos dijo, el secretario, que al ver el caso, como era, que le va a pasar la misma, este, que a nosotros, que nos sorprendió, que este caso, fuera ahí, tan aislado, parece, que va a marchar, y que va a tener ayuda, tanto de la intendencia, como de repente, se podía conseguir también, este, como nos dijo, el secretario de la junta, algún colchón, y cama, esas cosas. Dentro de su, su modesta, y su humildad, que suponemos, que hay en esa persona, ella, ¿cómo solventa, cómo alimenta a esos niños, cómo los va criando? Bueno, ella tiene, este, un pedacito de campo, que según nos vimos nosotros, le había plantado, un poco de tabaco, probablemente, este, los chiquirines mismos, le ayuden a cosechar, y creo que ahora, que están trabajando en Finza, según nos dijo ella, están pagándole, por alguno de los muchachos, que trabajan, le dan una especie, de asignación familiar, o pagan una asignación familiar, algo de eso es, en este momento, es una ayuda que tiene, dices, pero, pasadas las verdes, y las maduras, para, trata de una persona mayor, de mucha edad, es una persona relativamente joven, eso fue lo que nos llamó, más la atención, que debe ser una persona, con más de 70 años, ¿no? Y con el ánimo, que tiene aquellos chiquilines, y con las ganas, que tiene de ayudarlos, y es una cosa, que lo hace, con una normalidad enorme, eso fue, una cosa digna, de hacerla resaltar. Una especie de hogar, y comedor, en una zona rural, muy necesitada, ¿ustedes van a seguir atentos a eso? Bueno, es lógico, esperamos que la intendencia, le pueda dar una mano, y nosotros, como el fin nuestro, siempre es, estar atento a esas cosas, ropa y algunas cosas, podemos hacer llegar también. Muchos nos alegramos, que se haya hecho esa gestión, Pablo, tiene más datos al respecto. Sobre eso, casualmente, estuve hablando, con el secretario de la Junta, donde me comunicaba, porque hoy presentamos una carta, en nombre del club, haciendo toda la historia, que hizo el compañero León Egaña, y a la Junta, y me dijo el secretario, casualmente, dentro de media hora, salgo con la presidenta, vamos a visitar, lo que es el deseo, que nosotros tuvieramos, para que ellos puedan constatar, en realidad, cómo es la cosa, así que fueron para allá, así que ellos ahí, estoy seguro, que alguna cosa, vamos a solucionar. Seguramente habrá más noticias, sobre esto, que esperamos, que se pueda ayudar a esta persona, que a su vez, ayuda a otros, en situación de necesidad, tratándose a una persona, con la necesidad, es más que importante. Yo no sé, me gustaría, ir a un último tema, por supuesto, si ustedes tienen, alguna otra cosita, la podemos incluir, en la entrevista, pero me gustaría, Pablo, referirme a las becas, para estudiantes, que todos los años, ya es tradicional, y tú de León, les ofrece, ustedes ahora, creo que están llamando, a interesados, ¿verdad? Justamente, ya el comité, ya la plenaria, aprobó, al comité, para que llame, aspirantes, a la próxima beca, el comité va a estudiar, ya lo que queremos, que se presenten, al compañero León Tesorero, creo que es así, o si no, que vengan acá, de efecto, de levantar, la reglamentación, que tenemos, para la beca. Creo que hasta el día 15 de febrero, pueden concurrir, a la Casa León Tesorero, la Casa de León Presidente, para nosotros, darle las bases de la beca. Porque, creemos que, ya está estipulado, para becar, por lo menos, un estudiante se va a becar, este año. En una actividad, que es muy tradicional, y también muy noble, del Club de Leones. Como ustedes ven, amigos televidentes, el Club de Leones, un poco, no digo a contramano, pero sí, no es común ver, los clubes de servicios, a nivel del Uruguay, de eso estamos seguros, en el verano, trabajar con varios temas, en carpeta al mismo tiempo, y obtener el éxito que tienen, en este momento, los amigos del Club de Leones, como esta gestión del puente, también, este interés por una señora mayor, que ayuda a niños, en situación de desamparo, y hasta los propios estudiantes, que si bien falta, aún, unas cuantas semanas, para el comienzo de las clases, el Club de Leones, está atento a su tradicional actividad. Sí, Pablo, cerramos contigo, con Ramón, la noche. ¿Te permitís? No, lo que te iba a decir, también por el Comité de Salud y Bienestar, el Comité está estudiando, también, a continuar con el Banco de Sangre, vamos a ver, que queremos, ver bien la reglamentación, o si se ha cambiado, ya estamos hablando con la que está asesora, del Banco de Sangre en Rivera, que es la doctora Terra, el León Gustavo, la iba a entrevistar, hablar con ella, a efectos, cualquier cosa, te comunicaríamos, a efectos de, de continuar con esa obra, también, que es muy importante. Esto no hace más que confirmar, lo que acabamos de decir, que el Club, trabaja en varias áreas. Ramón, gracias por habernos recibido, y felicitaciones, por todas estas iniciativas, y suerte para los mismos. Bueno, agradecemos muchísimo al canal, que en estas cosas, que siempre precisamos, con nosotros, la ayuda del pueblo, sobre todo, que es la que nos ayuda, a hacer estas cosas, le agradecemos mucho, y estamos siempre atentos, a las inquietudes que tengan. Gracias Pablo, también por la, por la recepción. Muy agradecido, y como siempre, estamos completamente a la orden, agradeciendo a ustedes, infinitamente, por todo lo que ustedes, nos acompañan también, que nos han apoyado también. Después de la pausa, continuamos con las informaciones, amigos televidentes. Gracias.